Desde mi larga experiencia como médico-psiquiatra, al incorporar la técnica psicoanalítica, he visto que se redujeron el número de internaciones, la medicación bajó de una manera extraordinaria y el ser humano, que vino a consultarme, recuperó su capacidad de amar, su capacidad de trabajar. Cuando los psicólogos incorporamos en nuestra práctica clínica el instrumento psicoanalítico, escuchamos y tenemos en cuenta los aspectos psíquicos inconscientes de la personalidad. El resultado clínico es totalmente diferente. Mi trabajo tiene una misión muy clara, es ayudar a las parejas a encontrar un equilibrio emocional. El estudio del psicoanálisis, de alguna manera, me ha hecho mucho mejor profesional y he podido ver muchas cosas, muchas relaciones en las parejas que tenían que ver con lo inconsciente.